vamos a continuar en el capítulo 3 vamos a ver que nos tiene que contar este sujeto que acaba de salir del fondo del lago después de 13 años que no aparecía así que vamos a ver que nos depara lo que nos dice este señor a la lengua hoy pudo conectar el teclado vamos a ver si si disparo mejor ahora esa parte la vimos ¿qué ocurre? ¿quién es usted? soy saga anderson fbi le escucho esta parte la vimos en el capítulo de ayer anderson ¿de dónde has ido? de pronto la radio dejó de funcionar y la inundación desapareció sin más qué locura de bosque es quien creo que es Casey saluda a Alan Wake señor Wake le presento a la gente especial Alex Casey él le acompañará a su coche Casey voy a echar un vistazo y nos vemos allí si ya no está inundado puede que encontremos más pruebas vale nos vemos allí este es un fanático de él sigo aún es el lugar oscuro no puede ser detective de tus libros tengo que cogerle el time porque lo empecé a jugar con con mando ahora no sé dónde están los botones aquí y tengo que tengo que ver aquí te lo inventario objetivos opcional investiga la zona previamente inundada lleva el coche de vuelta a Breezefall déjame ver dónde están los tengo linterna y pistola no te preocupes y páginas si ves páginas escritas tengo que encontrar sin la inundación puede que aparezcan nuevas pistas la inundación desapareció sin más puede tener que ver con la superposición con night todo está bien estoy viendo dónde están dónde están las las cosillas medicamento para el dolor restar una pequeña cantidad de salud rápida ok ranura rápida voy a ponerlo aquí entonces en las ranuras rápidas tenemos los pitores en la 1 en la 2 y en la 4 entonces lo podríamos mejorar vamos a ponerlo ahí bueno lo voy a dejar ahí por si tengo que jugar con mando pero yo sé que en la 4 tengo el el fusil este el fusil no la escopeta recortada y aquí en el 1 vamos a llenarnos que estamos medio vacíos a ver lo que no sé es dónde es que se bajaba tenía un botón que ya equivaba a ver dónde no lo veo ese botón que es muy importante este botón es muy importante hasta el momento no lo veo pero vamos a impresionar el lago un poco a ver qué qué encuentro ay coño la linterna joder la voy a gastar toda la linterna es a la E con el esquivado de momento no sé qué botón es ojalá que no tenga que prender el mando en plena batalla a ver si hay algo por aquí déjame subir un poco el lo negro porque el juego en la grabación me sale muy 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 oscuro déjame ver si le subo un poco lo que es la iluminación o algo así el contraste no sé si se pueda poner aquí el contraste parece que no más gráficos pareciera que no carga opciones creo que solamente eso te lo pones en el menú bueno ya en la edición yo lo lo aclaro un poco momento no veo nada en el momento no veo nada pero vámonos de aquí vámonos de aquí no sé lo Pongo que toda esta zona se puede Mover, tal vez hallamos materiales Una caja cerrada ¿Tiene el símbolo de la secta del árbol? Controles A ver si veo el botón de esquivar Esprintar, esquivar Ok, está el botón a la barra espaciadora Bueno Pero ahora que se cuidan Porque tengo una sola puntería ¿Otra mierda de esta? Ahora la va a ver Introducir ¿En serio? ¿Y qué busca esto aquí en el medio del lago? Notas y munición Lo de siempre, vamos A ver qué fue lo que me dieron La secta no ve a sus víctimas como humanos Recuerda que no somos como nosotros Recuerda que no son como nosotros Aunque lo parezcan Son como animales Y nuestro trabajo es Destriparlos Perfecto Pues vino bien a explorar Porque aquí los materiales ¿A qué fue lo que me dieron? Me dieron un tanque de butano Bombona de gas arrojadiza Detona al dispararla Lo que inflige un gran daño A todo lo que se encuentre cerca Esto parece que es como gas Una bengala Bengala arrojadiza Emite una Intensa luz Durante bastante tiempo ¿Puedes llevarla a mano? Ok Esto es una bengala Muy bien Vamos hoy ¿Cómo tratar de llevar el carro eso? Lo que no entiendo es por qué el compañero no me sigue Si debería Debería seguirme Ok Uy Cuño No voy a poder con él Diablo Empezamos bien Ya veo por qué el compañero se quedó atrás El juego me está diciendo Te toca Te toca sufrir ¿Tú estás de día o qué? ¿Tú estás de noche todavía? Ni malo El juego te está diciendo Te toca sufrir El compañero tuyo déjalo ahí abajo Es muy rápido Muy rápido Es muy rápido Es muy rápido En serio Tengo la sensibilidad muy alta Déjame bajar un poco Controles Juego Sensibilidad Tecla de ratón Vamos a bajarlo un poquito Treinta y siete Treinta y siete Seis Cuatro Treinta y cuatro Treinta y seis Mejor Tecla de ratón Todo el camino Me van a estar jodiendo Estos lobos Tío T работу Tلى Trinta y cuatro Ni dos Segunda Toda Estos Tu Toda Toda que Toda Si no morimos el intento Tengo que llegar hasta aquí Entonces doblo a la derecha Aquí ¡Va, va, va, va! A ver si se puede pasar por ahí Creo que sí Derecho Esto se cierra la puerta Ahí Creo que zona tiene que ser la maquinaria esa La que estaban reparando los tigres aquí No es porque suena Aviso Actividad detectada S.M.A Suceso en activo Coldrun Lake ¿Qué es un S.M.A? Casey ¿Qué hace exactamente el F.B.C.? Después de lo de Nueva York Cuando empecé a buscar a nuestro amigo Su nombre apareció Los presioné para que me pasaran cualquier expediente Que tuvieran sobre él Pero solo me dieron largas Tienen fama de estar siempre metidos en cosas raras Se dejan ver por aquí Y resulta que encontramos al escritor ¡Qué casualidad! ¿Pero por qué se quedan ellos ahí abajo? Esa es la pregunta que yo me... No entiendo ¿Por qué? ¿Y se supone que él tiene que venir conmigo o no? Señor Wake Le llevaremos a la oficina local de Bright Falls Podrá asearse Y hablaremos con calma Mami Antes de que digas nada Estoy bien Papá no debería haberte escrito ¿Logan? No me ha escrito nadie ¿Ocurre algo? No me pasa nada Me resbalé y ya está ¡Jolín! Que no se acaba el mundo Dile a tu padre que se ponga Vale Papá es mamá No te preocupes, nena Logan resbaló en la ducha y se golpeó Se ha hecho un chichón Pero ya la estoy cuidando Podría haberse ahogado Pero la oí caer Por Dios, David ¿Por qué no has llamado? Lo intenté No hubo forma Está bien, te lo aseguro Pero oí tú Pareces muy estresada No, es que Es un caso raro Solo eso Bueno, si necesitas pistas Mis años de juegos De mesa Acusan al coronel Rubio Estaré pendiente de él Te quiero, Dave Y yo a ti, nena ¿Te despides de Logan? Dile que la quiero Hasta pronto Siempre me ven al mismo tiempo Ya la huelo Un desastre ¿Quiere que nos pongamos en contacto con alguien, señor Wake? Ha estado desaparecido No 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 Es peligroso Vendrá por mí Vale Pues hablemos de otra cosa Robert Nightingale ¿Lo conoce? Coincidieron aquí en 2010 La presencia oscura Se lo llevó Fue la última vez que lo vi Trece años No me jodas Háblenos de las páginas Tiene usted lo que parece una página de título El regreso ¿Es ese el título de la historia? El nombre del autor parece tachado con mucho ahínco Pero se intuye su nombre por debajo Tachado Sí Scratch ¿Escribe usted estas páginas, señor Wake? Intento recordar Es un caos demencial Como 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 una pesadilla No tiene No tiene sentido Recuerdo Recuerdo ¿Qué es el lugar de bueno? Gracias Gracias ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Hola, bienvenidos! Hoy tenemos un gran programa Alan Wake está aquí ¡Alan Wake! Uno de mis escritores preferidos Es nuestro invitado de hoy Y va a hablarnos de su último libro ¡Ah! ¡Ah! Y como siempre Nuestra banda De madrugada La iniciación ¿Me gustaba en esta noche? Despertar en algún lugar Y no recordar Cómo había llegado allí Todo estaba fuera de control No quería ver de nuevo Mi cara en primera plana Ya había participado en el programa En serio ¿En serio? ¿Qué es esto? Demos la bienvenida Al señor Alan Wake Al señor Alan Wake ¡Ah! ¡Bienvenido, Alan! Bienvenido de vuelta al programa Ven, ven Por aquí Siéntate Ah, vaya Siempre es un placer verte Alan Esto debe ser emocionante Para ti Dime ¿Alguna vez Te cansas? Perdona ¿Cansarme de qué? De publicar libros ¿Estás bien? Parece que acabases de salir De años de encierro En la sala de escritura Así es Como me siento ¿Sabes? He esperado tanto Para leer la secuela De la partida Nos dejaste a todos En ascuas Queríamos saber Qué significa No es un lago Es un océano Intrigante Ya somos dos Bien Se acabó la espera Tu nuevo libro La iniciación Al fin sale mañana ¿Qué? Eso es lo que nos preguntamos Los lectores Es un libro desconcertante Es muy cerebral ¿Cómo lo describirías? Un experimento mental De autoficción O sea, él ni él mismo Reconoce Una historia de terror Una novela detectivesca Posmoderna Espera Esto es muy raro Yo no he escrito nada Es tan humilde Vale Me has pillado Buen chiste Tiene gracia Pero sí Siento decirte Que no he escrito eso Me acordaría De haber escrito un libro O puede haberlo hecho Tu doble maligno Muy buena, tío Qué inteligente Te metes en el papel Finges que el mundo Del libro se superpone Metaficción de primera Verás La iniciación Cuenta la historia De un escritor Llamado Alan Wake Atrapado en una pesadilla En la que intenta Encontrar el manuscrito Desorientado Lo que Escrito Se ambienta en Nueva York Pero Bien podría ser Otro lugar Está atormentado Por su oscuro Alter ego Y guiado Por las visiones De un detective Ficticio Así es Alex Casey También sale En el libro Habrá que seguir El juego Todo el programa Me toca aguantarme Pero ¿No es acaso Lo que buscabas Con la autoficción? No En serio La estructura De La realidad Que has creado Me resulta Fascinante Me Recuerda Matrix El escritor Está físicamente En su estudio Atrapado Y se proyecta A esa pesadilla Oscura De Nueva York A través de la historia Que él mismo Escribe Como Como una Proyección astral ¿Lo he interpretado Bien? Sí Es exactamente Así Sigue Yo debería Tomar notas Es muy bueno Notas para él Otro Alan Wake De esa sala Que escribe Mientras hablamos Estamos en tu historia Alan Te deseo Mucho éxito Con tu Nueva novela Espero Que consigas Con ella Tanto éxito Como la serie De Alex Casey La iniciación A la venta Mañana Después Me imagino Que nos dejarás A todos Ansiando El final De la trilogía Del héroe Que has creado Algo llamado El regreso Quizá Bueno Gracias por Una de las Hay que ver Que es lo que Lo hace Escribía Porque Pareciera Que no se acuerda De nada Como otro Personaje Supongo Que desapareceré Al terminar La escena ¿Hola? ¿Qué locura? Algo aquí no cuadra Tenía que ir a casa Con Alice ¿Qué mierda De entrevista Era esa? ¿Una broma? ¿La iniciación? Yo no he escrito Nada llamado La iniciación Parecía una pesadilla Daría para una buena Historia de terror All Gods of Asgard Ese nombre Me era familiar Estaba hecho un lío Nunca había oído Hablar de ese Programa de entrevistas Ni del señor Dor Nada encajaba ¿Estaba enloqueciendo? Salgamos de aquí Introducir ¿Cuál podría ser? O sea Hay que buscar El puto código Aquí Oiga Creo que me han encerrado ¿Hay alguien? Joder Ahora a buscar El código Yo solo Genial El código Ya ver un número Ahí 37 o algo así 37 Podría ser Podría ser Podría ser Podría ser No tengo foco No tengo foco Ni nada Aquí 665 Podría ser Vamos a ver Intentar con ese 665 665 665 No puede ser No puede ser Estoy seguro de que Aquí había algo Una transmisión rota Que no era capaz De cuadrar ¿Qué era eso? ¿Un mensaje? Imposible Saberlo Parece una pitolita Y un foco Aquí Había algo más En el estudio Conmigo Tenía que salir No ¡Gracias! No ¡Dios! ¡No! 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 Despertar de la pesadilla fue como estar ahogándome y buscar aire Este lugar era familiar Emergió el fantasma de un recuerdo Escribir aquí durante días Aquí es donde él hacía todo Un tablero de tramas para estructurar la historia En las fichas la pesadilla que acababa de vivir Un resumen de lo sucedido hasta ahora Pero también más anotaciones, advertencias Las había escrito No era capaz de recordar su significado El nombre Scratch me inundaba de pavor Podía confiar en esas palabras Tenía que actuar según ellas Debes escribir para escapar Eso fue lo que él vivió hace poco En la entrevista creí estar en casa En Nueva York Pero nada encajaba Me había atrapado en un lugar oscuro Una pesadilla más Más allá de nuestro mundo La sala de escritura era mi refugio seguro Mi escritura afectaba el mundo exterior Tenía que escribir más Tenía que escribir más Debes escribir para escapar Y ahí que escribir Aquí no hay Debes a ver si puedo salir Cerrado lógicamente Esa no era la salida Tenía que escribir Vamos a escribir No recordaba mucho Pero sí que mis pensamientos e ideas Podían hacerse realidad En este oscuro lugar Usaría mi escritura Para verme fuera de esta habitación Como un buceador Explorando las profundidades De esta prisión Buscando una salida Este cuarto era mi barca Escribir mis salvavidas En la entrevista Volvería a empezar O sea, él está creando su propia realidad Gracias, gracias Ah, qué gente tan guay Bienvenidos Hoy nos espera un programa especial Un gran regalo para todos los fans De Alex Casey Alex Casey va a estar aquí esta noche Así es Sam Lake estará aquí El actor que interpreta al famoso detective En la saga de películas Y también estará Alan Wake El escritor de Los libros que inspiran Las películas ¡Empecemos! Encontrar una salida Pero si la ojo Encontrar una salida Del estudio De la entrevista Estoy seguro Sí Bienvenidos de nuevo Qué locura Alan Como creador del personaje ¿Qué sensación tienes? Perdona, ¿qué? Supongo que es una pregunta extraña Con el tipo sentado a tu lado ¿Qué opinas de él Como intérprete de Casey? ¿Crees que encaja en el papel? El del FBI Es tal cual Como me había imaginado a Casey Es genial Gracias Significa mucho para mí Soy un gran fan De tus libros Entonces ¿Qué te inquieta, Alan? Porque En más de una ocasión Has mostrado reticencia Sobre las adaptaciones No es eso Son cosas distintas Es que está atrapado Hoy Siento mis historias Como mías Y estas adaptaciones No sé Creo que me Habría gustado Tener más peso Al hacerlas Bueno De haber sido así No habrías visto esto Tenemos una escena De la película Casey El cazasádicos ¿La ponemos O quieres hacer algún comentario? Nah Ponla ya La ciudad era una vieja cicatriz Que se resistía a cerrarse Suburaba con la lluvia Necesitaba sol Pero no había más que noche Estaba agotado El insomnio me atenazaba Como una mortaja Veía el mundo A través de una ventana Empapada de lluvia Con mi propio reflejo Ocupando la visión Le seguía la pista A un escritor desaparecido La única evidencia Era una lámpara Con forma de ángel Lo único Que arrojaba algo de luz En este sórdido misterio ¡Qué bueno! Casey el cazasádicos ¡Qué gran trabajo, Sam! ¡Qué emocionante! ¡Es genial! Estoy deseando ver más Espera Para ¿Qué era eso de un escritor? ¿Y esa lámpara? Prácticamente Pareciera que él escribe Su propia realidad Pero el problema Es que cuando lo hace Como que no se acuerda Tío, ¿no? No sé bien Otra vez aquí Él está tratando De cambiar el final O el curso de la historia Escribiéndola Él mismo Es lo que me pareciera Es lo que me pareciera Supongo que Esto es lo mismo de ahorita Supongo que es el mismo código También Era 665 665 En serio Ahora 566 5 En serio ¿Me cambiaron el código ahora? 565 566 565 565 565 565 6 5 Hijo de puta Había un televisor aquí que trataba de decir algo No está haciendo nada Vamos para afuera de una vez No sé si esto se va a estar repitiendo en forma de bucle No lo sé Salida Esta vez se abrió ¿Hola? Ah, qué bien Ahí estás, Tom No puede haber tanta maldad sin un poco de bondad La una no existe sin la otra Me alegro de verte ¿Y esto de qué hablo? No consigo salir de aquí ¿Me dirías dónde está la salida? Joder, pues claro Cómo no, Tom La obra instruirá a su creador Pensaba bajar al sótano para darte una cosa Pero mejor ya vas tú a por ella Demasiados cocineros juntos arruinan el caldo Lo siento, nos conocemos ¿También estás atrapado en el lugar oscuro? Tú recuerdas a Achte, el conserje Si no prestas atención al lugar al que te diriges, puedes perderte Tú tranquilo, Tom El sol brillará incluso entre un montón de ramas Tú acuérdate de encender las luces No te llevará mucho volver al trabajo ¿Qué es lo que tienes que coger? Qué mierda lo que hable de ti Por cierto, me llamo Alan No, Tom Ya, pero el caso es que Un hombre es un hombre Pero con una herramienta vale por dos, Tom ¿Verdad? Y con ella puede asarse una salida Está en una caja de zapatos en el sótano ¿Dónde la dejaste? Más segura imposible Toma, la llave He intentado encontrar una forma de escapar del lugar oscuro ¿Alguna sugerencia? Quien se regodea en sus problemas acaba siendo su prisionero No es fácil salir de ahí Pero tranquilo, Tom Allí donde el corazón se inclina El pie se encamina Lo pienso a menudo al fregar el suelo Y observar los charcos El agua es la memoria del mundo Sabe abrirse camino El conserje estaba un poco desubicado Pero era un rostro amable Debía confiar en que podría salir de allí por el sótano ¿Dónde de diablo está el sótano? Toilet Storage Podría ser por aquí Por aquí fue el que vine, creo Sí Por aquí fue el que vine Desde el baño Mapa Mapa Perfecto Entonces estoy aquí ¿Dónde de diablo está el sótano? Almacén del sótano Entonces tengo que Ok Joder ¿Dónde de diablo? Bala Damos la llave que nos dio el tipo Y por aquí damos Damos con el sótano Proyecto esta línea Y vuelvo hasta aquí Supongo que ahí tiene que haber un arma Y un Y algún Alguna linterna Dijo que estaba en una caja de zapato ¿Qué es esto? Un momento Una lámpara vieja en una caja de zapatos ¿Era eso lo que el conserje me había dejado? Oye, yo esperaba un revólver La lámpara era relevante Algo para crear luz en la oscuridad Eso no va a prenderlo Magnética entre la lámpara Y la luz elevada Cuando la luz entró en mi lámpara La estancia entera cambió Fue como estar en un sueño Se abrió una salida La lámpara zumbaba La bombilla brillaba Se había hecho la luz Quizá pudiera volver a moverla Para crear una salida ¿Pero qué es esto? Automáticamente recojo la luz con la lámpara Se abre esta puerta aquí No estoy muy seguro De que es lo que tengo que hacer Sentí otra descarga de la lámpara Podía volver a usarla El brillo de la lámpara se desvaneció Y saltó a la luz de la habitación La luz reveló algo Que estaba oculto en la oscuridad Vamos a recogerla de nuevo Exactamente donde estoy Latina No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.